Hola Fútbol Fanático, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click the link for view goal, abajo tenés el link para ver los goles con el que en el estadio, en Serhus Park, en Inglaterra, el Crystal Palace, recibió al Southampton y perdió 3-1 le ganó al Southampton 3-1 con goles de Mané, Bertrand, Alderweider y después recortó el marcador un poquitito a uno, el Scott Damm bueno, entonces el equipo Southampton, el equipo triunfador, quedó cuarto con 32 puntos, se acercó ahí a la zona del primer pelotón ponemos el segundo pelotón porque está un poco lejos del Chelsea que hoy ganó, así que bien por el Southampton y el Crystal Palace está en la zona de abajo, complicado junto al Barley y el Leicester que está muchísimo más abajo bueno, el Crystal Palace fue con Esperoni, Delaney, Dan Scott Damm, autor del descuento sobre el final Joel Ward, Mari Apa, Jedinak, Ladley, reemplazado por Wilfred Zaha, MacArthur, Campbell, Dwight Gale que reemplazó a Campbell, Belassi, que fue reemplazado por Kelly y Puncheon el equipo Southampton, el triunfador, el equipo que está ahí en la zona, está cuarto, está bien ubicado fue con Foster, Alder Weidel, que hizo el gol, Yoshida, Gardos, Ray Bertrand, que hizo otro gol Nathaniel Klein, que fue reemplazado por Jason McCarthy, Morgan Shadling, Steve Davis, reemplazado por Guayama Sadio Mane, autor de otro de los goles, Warpous, Pelé, que fue reemplazado por Shane Long a pesar del resultado no fue un partido con tanta diferencia de juego el local también tuvo lo suyo, lo que pasa que el Southampton de las seis oportunidades tres las metió dentro del arco y el Crystal Palace de las cuatro solamente una buenas actuaciones de los arqueros Foster y Esperoni bueno, ahora vamos a hablar un poquitito en cuanto a los goles un segundito el primero fue a los 17 minutos por el lado del Southampton, que son los tres primeros una jugada rápida a dos toques, quedó solo frente al arquero a pase de Pous y Mane definía y colocaba el 1 a 0 para los blancos rojos ya eso así terminó el primer tiempo en el segundo tiempo, a los 48 minutos, una jugada por el lado derecho esta vez Mane para Bertrand una buena jugada del 10 por derecha metió el centro y Bertrand de primera coloca el partido entonces en 2 a 0 y a los 53, 5 minutos después, una jugada por el mismo lado como no va a ser de otra manera Pous para Alderweireld y de cabeza este coloca el partido ya en un 3 a 1 ya estaba definido, pero aquí el gol del honor para el equipo de Crystal, del local vino una jugada por derecha con un centro de tiro libre y de cabeza el jugador Dan a centro de punción coloca el partido 3 a 1 que es el resultado final el Southampton se pone arriba y le gana 3 a 1 al Crystal Palace en su cancha a la derecha arriba te suscribís al canal abajo tenés los goles gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.